1415 1515 La más maravillosa ilusión Si en el amor no hay un escrito tal vez En el que tú me puedas hacer saber Que yo no puedo caballar junto a ti Si yo me postro a tus pies yo seré El que te ciña la cintura y tu piel Y que conozcas hoy mi forma de ser Para pedirte Que me concedas Que me concedas por Dios la primicia De hacerte mi novia, mi novia y mi bien Y hacerte poemas cargados de versos Llevarte a mi bosque y bañarte en mis sueños Y hacerte poemas cargados de besos Llevarte a mi bosque y bañarte en mis sueños No hay un hombre para la única Todo en mi corazón Andrés Felipe Salas Hoy vine a sentirme ilusionado Con la esperanza que con la esperanza que llevo dentro Un escrito tal vez En el que tú me puedas hacer saber Que yo no puedo caballar junto a ti Si yo me postro a tus pies yo seré El que te ciña la cintura y tu piel Y que conozcas hoy mi forma de ser Para pedirte Que me concedas Que me concedas por Dios la primicia De hacerte mi novia, mi novia y mi bien Y hacerte poemas cargados de versos Llevarte a mi bosque y bañarte en mis sueños Y hacerte poemas cargados de versos Y hacerte poemas cargados de versos